Sabemos perfectamente la suerte que corren los animes cuando las empresas cinematográficas tratan de hacer un live action Pasó últimamente con Death Note, Full Metal Alchemist e incluso Bleach Ahora nuestra principal problemática es Dragon Ball Ya que Disney está intentando hacer un live action acerca de este anime tan querido por todo el mundo Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a este segmento Funko Box El día de hoy les hablaremos sobre Dragon Ball y su posible futuro cinematográfico Y es que si, recuerdan más o menos lo que pasó con Iron Man, algo así, un inicio y luego continúan las historias de una manera independiente pero a la vez conectadas Sin más que regarles, comencemos Adaptar un live action sobre algún anime es una tarea muy, pero muy, pero muy complicada Lo saben los americanos, lo saben los asiáticos Y es que terminan sacando productos de muy, muy mala calidad En cuanto a efectos, historias y los trams son los más decepcionados Bueno, resulta que el mundo aún no se rinde y es que Disney está próxima a realizar una película live action de Dragon Ball Z Recordemos que esta empresa actualmente tiene los derechos de algunos productos tanto filmicos como televisivos Y aún más con la última compra que fue Fox Marvel, Los Simpsons, Star Wars, Pixar, su mundo de princesas y clásicos animados Pero tal parece que no es suficiente ya que ahora están tras Dragon Ball Una de las franquicias más grandes del mundo del anime Y pues como Disney es igual a dinero, se espera que esta película tenga un presupuesto enorme y con actores netamente asiáticos Dragon Ball Evolution no es la primera película, mucho menos la más horrenda de live action acerca de Dragon Ball Hay unos mucho más antiguos que son igual de malos Vamos, que hay cortometrajes hechos por fans que tienen muchos mejores efectos y una historia mucho más apegada al origen Pero por supuesto, Evolution es la más odiada porque es la más conocida Incluso su director y su guionista pidieron perdón a los fans por hacer esta barbaridad La idea de Disney, como les digo, va mucho más allá de todo lo que esperamos Esta primera película de Dragon Ball pretende ser el inicio de un universo cinematográfico Y eso es bueno, ya que este anime cuenta con muchísimos capítulos diversificados en tres series canónicas Claro que Dragon Ball y Dragon Ball Z han sido las más queridas por su historia y por su animación Cosa que Dragon Ball Super en sus inicios se quedó muy corta Goku es una leyenda tanto en Japón como en muchos otros países Hace unos meses terminó Dragon Ball Super y rompió récords en todo lado Demostrando una vez más que los fans del pasado siguen siendo fieles Y las nuevas generaciones se han encariñado bastante bien con este personaje Vamos, que los últimos capítulos del Torneo de los Universos tuvieron proyecciones en vivo en muchas ciudades de Latinoamérica Aquí en Santo Domingo se proyectaron los dos últimos capítulos y vaya que fue épico Es por eso que aunque creamos que las cosas estén yendo por mal camino Con esto de live action no es del todo cierto Miren a Marvel, Harry Potter, DC y sí toda la trilogía de Christopher Nolan Todas estas a pesar de tener pequeños errores han sabido llevar a la gran pantalla una buena historia ¿Ustedes qué opinan amigos y amigas? ¿Creen que Disney está a la altura de hacer una película épica acerca de Dragon Ball? Coméntenmelo aquí abajo Y ahora sí, vamos con las noticias Ken Reeves podría interpretar a Dark Raven en la futura película de Star Wars Knives of the Old Republic Frozen 2 arrasa en taquilla con 127 millones de dólares en Estados Unidos Dedicada a mi ex se ha convertido en la película nacional más vista de la década en los cines del Ecuador Thor Love and Thunder podría empezar su producción en 2020 Y a pesar de que el guión ya ha sido terminado según Taika Waititi Chris Hemsworth comenta que aún no ha leído nada sobre esta historia Y bueno amigos y amigas este fue el video de la semana Por favor no olviden dejar sus comentarios y su like en la parte de abajo y también compartir el video Por favor no olviden seguir a Estudio169TV y mi cuenta personal David-Márquez en Instagram En donde les estaremos proporcionando información acerca del entretenimiento Esto fue todo por hoy, hasta la próxima Gracias por ver el video